Bueno, estamos aquí con Cristian Solari, autor del tercer gol de estudiante. Bueno, Cristian, buen partido. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que hicimos un buen partido, era lo que... Para eso trabajamos la semana. Sabía que estábamos jugando de local, queríamos seguir manteniendo el invicto, queríamos que el punto que sacamos el domingo pasado en el Clásico, en la cancha dura, sirviera, pero para eso había que ganar hoy. Bueno, fuiste a buscar seguro un centro bárbaro, cabezazo para poner un 3 a 0, y liquidar el partido porque aún estando 2 a 0 no estaba liquidado el partido. Sí, la verdad que sí, en el primer tiempo manejamos la pelota, después el 2 a 0 terminamos bien el segundo tiempo, en el segundo tiempo arrancamos un poco dormido, donde ellos empezaron a manejar la pelota y bueno, por suerte llegó el gol, después de tanto tiempo volvió a hacer un gol, así que para liquidar el partido. ¿Y la dedicatoria? Sí, la verdad que sí, no hago un gol en muchos muy seguidos, así que dejame que se lo dedique a mi señora, a mi hijo, a Francisco, y a India que viene ahora en camino esta semana, a mi tío Jorge que vino de Córdoba después de mucho tiempo, que pasó un momento delicado, por suerte hoy está bien y está acá acompañándome, así que a mi vieja, a mi hermano, así que a toda familia. Bueno, puntero invicto, van a jugar con San Martín, un equipo que está último San Martín, pero no hay que descuidarse, ¿no? No, no seguramente, esos por ahí son los partidos más complicados, donde uno viene bien y el otro ya sin nada, pero se te hace complicado, en una cancha dura, complicada, muy dura, así que trabajaremos la semana, trataremos de llegar con lo mejor que tenemos, tenemos lamentablemente muchos lesionados, limpiamos alguna amarilla, pero bueno, hay muchos chicos atrás que vienen haciendo las cosas bien, que somos un grupo muy grande, así que por eso estamos muy tranquilos y por eso los resultados, ¿no? Gracias por la nota y suerte con lo que se viene. Bueno, muchas gracias a vosotros.